¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, PayPal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, ¡Suscríbete a mi canal de Patreon! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de Bajo la Lupa. Chicas, siento que es una eternidad que ha pasado desde la última vez que hice un Bajo la Lupa. Creo que el último Bajo la Lupa se lo hice a... Annie Glam. Así que si no lo vieron, lo voy a dejar por ahí arribita. Pero sí, me han venido reclamando Martín, Más Bajo la Lupa, Más Bajo la Lupa. Y me han dejado un link. Me dicen Martín, un Bajo la Lupa a Paulina Florencia de The Urban Beauty. Y yo digo, pero ya le hice, ya le hice un Bajo la Lupa hace mucho tiempo. Si no lo vieron, lo voy a dejar ahí arriba. Pero el link que me han venido dejando constantemente es su reseña hacia la paleta de Luis Torres. ¿Ok? Ahora, Luis Torres no ha sacado correctores, ni ha sacado bases, ni ha sacado productos para cejas. Entonces, yo creo que ese... Disculpen, chicas, a veces pasan cosas. Yo creo que este tutorial, que no es un tutorial, es una reseña. Es una reseña a la colección de Luis Torres con Beauty Creations. No va a ser un tutorial completo, completo. Básicamente lo que ustedes quieren, creo yo, es que hable o corrija o diga si está bien o mal. O si puede haberlo hecho mejor, el maquillaje de ojos y probablemente el rubor, el bronceador y los iluminadores. O el labial, que es lo que ha sacado Luis Torres básicamente en su colección. Entonces, ya vi la colección, ya el video tiene la primera parte de una reseña de la pigmentación de las sombras de Beauty Creations con Luis Torres. Todo lo que conlleva a la colección que ha presentado Luis Torres con Beauty Creations. Esa parte la voy a obviar. Solamente vamos a analizar el maquillaje de ojos y cómo trabaja ella la piel, los iluminadores, el rubor e inclusive el bronceador. Nada más, ¿ok? Entonces, a pedido de ustedes, chicas, ya que me lo han pedido tanto, tanto, y también me han pedido que haga una reseña de la colección de Luis, pero todavía no la tengo. Ni bien la tenga, pues les hago su reseña. Seré el último de la fila de hacer la reseña, pero acá Perú todavía no ha llegado la colección. Pero ya va a llegar. Entonces, nada, sin más preámbulos, vamos a hacerle este bajo la lupa a Pau Florencia de The Urban Beauty. Si quieren ver la reseña completa de Pau Florencia, voy a dejar ahí arriba el video de ella, por acá arribita, para que vayan a ver la reseña completita, ¿ok? Pero acá, como les digo, solamente nos vamos a fijar en ojos y piel, ¿ok? Ok, voy a empezar por los ojos porque es lo que se me hace. Voy a empezar por los ojos, ¿ven? Fallout, si quiero cambiar la forma del ojo, no me ando preocupando. Y estoy poniendo este primer de aquí, que es el de KBD, una gotita. Nunca he probado, nunca he probado ese primer. Pausa, pausa, pausa. Se está aplicando ese primer de KBD Beauty, que dicen que es como una goma para que las sombras se adhieran mejor. Yo no lo he probado, está en mi lista de nuevas compras. Algo que tengo que decir es que este close-up me indica algo. Punto número uno, que Pau no utiliza filtros. Así como estamos viendo, así realmente su piel utiliza una cámara súper, con una definición impresionante. Y me encanta que no utilice filtro porque lo que vamos a ver es la realidad. Vamos a decirlo eso desde ahorita. Sigamos. Y solo para tener un lienzo sin venitas, voy a tomar un poco de mi corrector de NARS en esta brochita difuminadora y la voy a aplicar sobre todo. Ok, pausa. Está aplicando un corrector de NARS sobre este primer. Ahora, no sé qué tan productivo sea colocarte un primer de ojos como este de KBD, que es como una goma, ¿no? Que es para que pongas directamente la sombra. No sé qué tan conveniente sea poner encima de eso un corrector, porque le quitas un poco al propósito del primer que quede pegajoso. Me dejo entender, pero ella tiene decoloración en el párpado, tiene venitas en el párpado. Entonces, asumo que lo está poniendo para borrar y dejar todo como un canvas totalmente en blanco, ¿no? Pero si yo creo que vas a usar ese primer, no hay necesidad de poner el corrector. Aunque podría ser genial que KBD saque ese primer y que contenga color. Eso sería un éxito, ¿no? Pero entiendo por qué está poniendo el corrector, pero creo que le quita propósito al propósito de ese primer. ¿Me entienden? Porque la grasita del corrector le va a quitar ese aspecto pegajoso que va a tener el párpado. En fin, sigamos. Punto alto en la parte aquí de mi nariz. Ah, ok. Ven, lo está poniendo en el punto alto y no tanto acá. Muy bien, muy bien. Con esta difuminadora. Va a tomar un color piel mate y va a sellar ese corrector. Sí, se parece muchísimo a la sombra que les digo de MAC que Luis ama y no se me hace nada de sorpresa ver este tono en su paleta. Claro. Pausa. ¿Saben qué? Si yo algún día sacara una paleta, sacaría un tono así. Sacaría un tono así, pero un par de tres tonos más oscuros para pieles más oscuras y definitivamente incluiría una sombra negra. Desde ya. El día que saque una paleta, piensen que voy a tener dos sombras hueso, una oscura, una clara y una sombra negra en mate de todas maneras. Esas tres van a ir. Sigamos. Ahora me voy a ir con Oaxaca y esta difuminadora más chiquita. Ahora va a agarrar un color de transición. Hasta aquí arriba, hasta arriba, hasta arriba y jalada hasta pasando también un poquito la ceja. Muy bonito, va a ser como un... Grandes, Greg, a ver qué sale. Oh, como un cut crease abierto, ¿no? Un poquito que agarré ya, cómo se alcanza a notar. Y con Blessed difumino este borde. Pausa. Excelente lo que está haciendo. Está difuminando esa sombra color de transición con un poquito de esa sombra color hueso mate. Eso es algo que yo siempre hago. Aplico el color más oscuro y luego reaplico el color más claro para borrar un poquito el borde y que todo te quede súper difuminadito. Excelente. Y me encanta cómo agarra el pincel. Lo toma desde bien abajo para que sea súper ligera la aplicación. Me encanta. Me encanta. Sigamos. Voy a intentar utilizar la mayoría de colores de la paleta. Obviamente traigo algo muy en mente, pero sí voy a intentar sobre todo los mates que creo que son fáciles de difuminar. Y lo voy a poner entre Blessed y Oaxaca. Ok, pausa, pausa, pausa. Qué lindo lo que está haciendo. Entre Oaxaca y Blessed está poniendo un color intermedio. Como les dije, si yo incluyese un color en mi paleta sería un color hueso como el que ella colocó acá. Un hueso pero más oscuro como para una piel más apiñonada que tanta gente hay. Y luego ese marrón. Y ahorita ese color intermedio es el que está utilizando entre Blessed y Oaxaca. Esta chica sabe y sabe mucho y no es maquilladora profesional, ¿eh? Sigamos. Es el lona que es mucho más duraznito para que se fundan esos tonos. Increíble. Un poquito aquí. Ay, me encanta que marque esto, como yo también lo marco. Y ya me voy a ir con una cosita de non-stop. Uuuuh. No estoy muy segura de esta decisión, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Yo tampoco estoy tan seguro. Y le voy a poner... Pausa, pausa, pausa. Antes que lo aplique, se ha quedado con el pincel ahí. Chicas, esos colores morados son una joda. Hacer ese tipo de tonos sin que sean parchosos, sin que sean desiguales, lavados, es bien difícil, bien difícil. Vamos a ver cómo le queda. Vamos a ver cómo le queda. Sigamos. Mucho más pegadito a la cuenca, porque aquí es donde va a ir. O sea, un poco más abajo de donde puso Oaxaca. Quiero que quede bien difuminadito y que se vea la transición de ambos colores. Ahí no está parchudito. Guau. Vean, además... Entonces no se fijen. Y también si tengo todo... Claro, tiene una cicatriz. Pero vean qué bien utiliza el pincel. Oh, guau. Qué lindo. Qué lindo. Y regresa con Oaxaca a difuminar todo. Para hacer un morado, estoy impresionada que no se hace nada parchuda y cómo se está difuminando. No es normal. Totalmente. He trabajado con otras paletas y estos colores. Es complicado. Yap. Yap. Se los dije. Horses Girl. Oh, qué lindo color rojo. Horses Girl. Justamente donde creo que voy a empezar a hacer... Ok, pausa, pausa. Qué bien planeado está esto, chicas. Está utilizando un pincel así como para delinear y está tomando esa sombra roja para marcar un poquito más la cuenca. O sea, que una sombra te pigmente bien con un pincel, con una superficie tan pequeñita, es porque esa sombra tiene buena pigmentación. Sigamos. Lo que quiero es darle todavía más profundidad. Más profundidad. Para que se vea más intenso. Pero no le quise meter negro porque quiero que siga predominando el color morado. Claro. Claro. Wow. Que así tenemos la forma. Se ve raro, yo sé, pero siempre les digo que confíen en el proceso. Voy a tomar esta brasa en plan. Así es. Trust the process. Confíen en el proceso. Quitando el exceso. Oh. Voy a empezar a hacer el cut crease con el agua micelar porque esta zona de aquí quiero que quede súper limpia. Me pude haber ido directo con mi prebase o con mi corrector, pero la verdad es que quiero que quede casi del tono de mi piel. Entonces no quiero tener problema en tener que taparlo. Perfecto. Perfecto. Ahora, pausa. Yo no he visto este video, pero por ejemplo, con esa brocha, con el agua micelar, ha retirado todo. Ha retirado inclusive el primer de KBD Vegan Beauty, este primer pegajosito. Yo lo volvería a aplicar. Después de esa limpiada, volvería a aplicar un poco de ese primer porque en ese párpado móvil estoy seguro que va a poner más sombras. Ya dijo que va a tratar de usar la mayor cantidad de sombras en la paleta. Eso es bien difícil, chicas. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver si lo hace. Ahora voy a tomar mi prebase de P. Louis en tono 02. Voy a agarrar un poquito y con eso es con lo que voy a estar haciendo el cut crease. Con mucha paciencia, con esta brochita plana y sobre todo el párpado. Ok, pausa. Entonces, para mí fue un poco inútil haber puesto ese primer de KBD al inicio. Porque finalmente lo limpió todo y encima está poniendo un producto en crema encima que es ese primer de P. Louis. Es con lo que va a ser el cut crease. Entonces ahí siento que fue un poco innecesario ese paso de colocar el primer de KBD. Y ese es el problema que yo tengo con los primers que no tienen cobertura con color. Pero es un paso innecesario. Pero no es que está mal. Simplemente siento que fue al pedo. Por gusto. Sigamos. Súper pulso. Súper pulso para hacer su cut crease. Es un cut crease abierto. Ok, ¿qué color? Ok, blessed. Si tengo un pegadito a la línea es donde voy a sellar con este color y a golpecitos. Con mucho cuidado. Claro. Ok, pausa. Qué inteligente lo que está haciendo, chicas. Se los explico si es que no lo entendieron. Está tomando un pincel tipo lápiz como este y con el color blessed, que es el que puso aquí en el huesito de la ceja, ese beige. Está sellando el cut crease, pero bien pegado a su crease. ¿Por qué no utiliza una brocha más grande? Porque no quiere invadir esta zona del párpado móvil. Porque ella quiere que esta zona quede pegajosa por ese primer de P. Louis. Para que cuando ponga otra sombra, se adhiera y el color se vea más intenso. De nada serviría que selle todo ese cut crease, ¿no? Absolutamente todo con una sombra hueso para luego poner otra sombra en polvo encima y no haya una buena adherencia. Capa. Muy capa esta chica. I like it. Sigamos. ¿Ven? Únicamente está sellando el cut crease, pero no todo el párpado. Voy a utilizar desde que hice esos swatches y es el 16. ¿Cuál cuál? El 16. Voy a tomar esta brochita también. Es herme. Y voy a hacer otro como cut crease, pero voy a respetar una línea. Ok. Justamente esta que fue la que hicimos nude. Así que esto también es como mucha definición. Ok. Mucha concentración. Mucha tranquilidad. Va a ser un segundo cut crease. Y solamente lo voy a hacer en un cuartito en la parte de aquí hasta donde empieza miris. Vean este pigmento y apenas estoy tocando la piel y rozándola. Pausa. Ok. Efectivamente. Súper pigmentada la sombra, pero más aún es porque ella dejó la base de P. Luis fresca. Sin sellarla con esa sombra hueso. Por eso hizo con un pincel delgadito únicamente el contorno y el centro del párpado lo dejó libre. Eso es tener visualización. Decir esto es lo que quiero hacer y saber anteponerte a la situación. Muy bien. Esta chica la tiene re clara, eh. Re clara. Va. Guau. Guau. Guau, guau. Qué lindo ese verde. Creo que me voy a usar una brocha más chiquita, esta de aquí, para poder hacer bien los bordes. Y voy a poner un poquito mi brocha con mi All Nighter para poder definir muy bien esa línea que quiero. Pero oigan, ese pigmento parece que es el delineador. Claro. Pausa, 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 pausa. Ok. Primero utilizó una brocha plana, como esta por ejemplo, ¿no? Para aplicar el pigmento seco, directamente de la paleta. Obviamente no te va a hacer una raya perfecta. Segundo, para hacer ese cut, ese segundo cut, ella ha humedecido la brocha y luego ha recogido el pigmento. Y ahí sí, con la sombra humedecida, te da un cut, un borde mucho más perfecto y no se ve todo dentado. I mean, esta chica sabe demasiado. Es increíble. Increíble, chicas. De verdad, estoy muy sorprendido. Sigamos. Otra brochita como esta. Wow, es como un plateado, ¿no? Wow, qué linda combinación. Es duocromático. Es duocromático. Pero qué bonito sería. Wow. Claro, a tratar con el dedo. ¡Uh! Girl. Y para crear aún mayor profundidad en esta parte de aquí, que se vean como los tres colores, me voy a ir con babado, que es el negro, bien poquito. Ok, un poco de negro. Con el negro hay que tenerle respeto. Vean, es intensidad, o sea, apenas si toque la sombra, Dios. Ok, voy a irme de poco a poquito. Estoy quitando el exceso. Ok, muy bien, precavida. Lo voy a poner en la parte donde empieces de verde. Ajá, quiero darle como profundidad. ¡Uf! Pausa. Chicas, vean qué importante son las brochas para hacer este tipo de técnica de maquillaje. Es muy importante. Si solamente tienes en tu colección brochas así tipo fluffy, jamás vas a conseguir hacer un maquillaje así. Jamás. Necesitas tener brochas pequeñitas. Necesitas tener brochas pequeñitas, muy filuditas, muy precisas. Muy bien esta chica. Qué bárbara. Increíble. Sigamos. ¡Wow! Negro siempre es básico en una paleta. Se los dije. Y siento que si aún quiero más brillito en el centro, ahora sí voy a utilizar Sandra. Ok. Voy a ponerlo en el centro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque lo volvió como más duocromático todavía. En emocionada. Y al centro, solo al centro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nos estamos dejando ir con el color a ver si lo que termina. Muy bonito. Utiliza los dedos, las brochas adecuadas. Vamos a hacer un como delineado más grosecito, medio aburrido. Ok. Voy a tomar el delineador de Mario. Este es el Super Black. Y voy a trazarlo a partir de aquí. Ok. Pausa. Si se dan cuenta, ella está haciendo el delineado no así hacia arriba, como a veces nos gusta tipo gatito, sino está yendo en la dirección, más o menos como va su ojo, hacia acá. Asumo que es porque en el espacio entre el delineado y ese cut crease va a dibujar otras cosas. Creo. Entonces, porque si ella hubiera hecho su delineado jalado hacia arriba, como normalmente se lo haría, asumo yo, para que el ojo te quede más agatado, ya le quitas espacio. Te comes ese espacio. I love this. Estoy amando esto, chicas. Amando, ¿ah? Sigamos. Y con una brochita voy a empezar a barrerlo. Quiero que quede bien finito. Lo pueden hacer con delineador líquido, pero... Aunque tiene un poquito de destello... Es más difícil. Yo también maniobro mejor lápiz que delineador líquido. Y también lo estoy haciendo en la línea de las pestañas para que ahorita que pongamos la pestaña postiza no se vea, pero vean ese negro. Parece que utilicé delineador de plumón y solamente puse un poquito del cremoso y aquí ya lo estoy haciendo a golpecitos y se ve bien negro. Y ahora con el delineador de inglo... Ese mini broche... ¡Ah, ok! Va a utilizar... Va a utilizar delineador en gel. ¡Wow! Ok, se los dije. Sí, súper complicado. Es muy complicado. Aparte, vean el pincel. Pero más o menos esa es la idea. Ah, pero ¿cómo le sufrí con las rayitas? Ahí lo repetí literal tres veces para que me quedaran. Y con eso valoro cada vez más el trabajo de Luis. Pero bueno, creo que dan la idea de lo que quería hacer. Así que ahora voy a comenzar con... Pausa. Esto y vean, no le quedaron perfectas las rayas. Es verdad. Le quedaron un poquito mordiditas y poco definidas. Pero chicas, hay que decir una cosa. Es una cosa es hacértelo tú y otra cosa es hacérselo a otra persona. Luis se lo hace a las modelos. Es mil veces más fácil hacer este tipo de delineados gráficos en otra persona que hacértelo tú. Y sobre todo repetirlo en el otro ojo. Así que un aplauso para Pau Florencia porque está súper bien. La parte inferior de las pestañas. Me voy a ir otra vez con Fade 16. Para unificar esto de acá. Y voy a hacerlo igual como en circulito. Y me voy a ir bien abajo para hacer el ojo bien grande. Ahora voy a tomar Leo X2 otra vez. Y lo voy a poner al... Está haciendo como una mínima de lo que ha hecho en el párpado superior, ¿no? Un poquito de estandra también al centro. Al morado. Y me voy a ir directo con Unstoppable para conectar... ¡Qué lindo! Esa brochita de Maikitko es perfecta. Ahora voy a tomar Oaxaca. Y de nuevo voy a tomar Babadu. Cosita de nada de negro. Y lo voy a poner... Para almendrar el ojo. Y voy a conectarlo. ¡Guau! 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 Parezco perro. Si es como queda el ojo, tengo que confesarles que es de los ojos más difíciles que he hecho. Te lo creo, te lo creo. Demasiado inspirado en Luis, pero estoy contenta con el resultado. No me di por vencida. Así que voy a hacer el otro ojito. Voy a poner pestañas postres. Hacer el resto de mi cara. Y regreso para continuar probando todos los productitos que nos faltan. ¡Guau! ¡Guau! Y la base, corrector y un poquito de polvo. ¡Guau! Sobre las pestañas que traigo puestas son las cipolites de la colaboración de J.Lash también. Son las pestañas de Luis. Y Luis Torres ya para hacer este look como si lo hubiera hecho él. ¡Muy lindo! ¡Muy, muy lindo! Pero bueno, ahora sí sigamos... Ok, la paleta de rostro. Ok. Que tenemos aquí el bronzer que me urge broncear esta carita. Blush también e iluminador. Así que para el bronzer voy a estar utilizando esta bronce. La brochita Fluffy de Real Techniques. Y vamos a tomar a Em. Vamos a ver qué tanto se ve. Pausa. Viéndolo ahí en la paleta. Es un bronceador como para pieles entre claras e intermedias. ¿No? O sea, alguien como Yume, por ejemplo, no se vería para nada ese bronceador. No sé, yo hubiera agregado dos tonos de bronceador. ¿No? Quizás. Porque siento que hubiera hecho otra paleta para pieles un poco más oscuritas. Ese bronceador en una piel oscura no se vería jamás. Así que, si se quieren comprar esa paleta, pero tu color de piel es un poco más oscuro, consideren de que no se va a ver. Porque yo lo veo bien clarito. Sigamos. Que tanto pigmenta. Me encanta que lo aplique a toques. Me encanta que lo aplique a toques. Ah, está bien bonito. Me recuerda un poco al de color. Yo también siempre todo esto a toquecitos. Aquí lo pueden ver. Aunque es un poquito más clarito y el otro es un poquito más intenso, más cálido. Siento que me da como la misma subtonalidad. Muy bien. Está difumido. Muy lindo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Nada parchoso. Amo que no tenga brillo. Muy bien. Que sea completamente mate. Qué lindo se hizo la piel. ¡Guau! Mucho. Me gusta, me gusta. Muy lindo el bronceador. Pausa, pausa, pausa. Muy lindo, pero una vez más llegó el almuerzo, creo. Pero una vez más, por favor, vean que si tienen el color de piel muy oscurito, esto no les va a servir, al menos el bronceador de esta paleta, no. ¿Ok? Sigamos. La pincel angular de Scott Barnes y voy a contornear un poco mi nariz. Ese pincel de Scott Barnes, estoy como loco por comprármelo. Ahorita se ve muy definido, luego paso mi esponjita y sonifica súper bonito. Pero es el ángulo perfecto. Ok. Estoy observando. Pausa, pausa, pausa. A ver, hay algo acá, no es que no me guste, pero a mí en lo personal no me gustan los bronceadores cálidos para esculpir la nariz. Siento que se ven dos rayas medio naranjas. Entonces, en lo personal no me gusta cómo le ha quedado. Me gusta el posicionamiento del bronzer, pero lo que no me gusta es el color. Yo veo dos rayas naranjas. Cuando en verdad, para hacer contorno de nariz, siempre es mejor utilizar un color un poquito más frío. Entonces, yo creo que este bronzer sirve muy lindo para rostro y pieles claras. Sin embargo, para nariz, sin embargo, para nariz, no me gusta tanto. Siento que ha quedado muy naranja. Pero bueno, sigamos. Estoy obsesionada con todo. Hasta el momento no les puedo decir que haya algo que no me haya gustado. Ahora voy a irme con el blush, que es under, con esta brochita de Repair, angular. Me fui con miedo. Sí, me fui con miedo. Ahí voy. No me quiero pasar. No, pero ese look puedes pasarte con el blush. Porque no es de los que pones y que luego, luego se ve. Muy bien. Qué bien posicionamiento de brocha. Lindo donde pone el rubor. Hermoso el rubor. Divino el color del rubor. Muy bonito. Porque es durazno, pero llega a ver como un poquito rosadito en la piel. Gorgeous, hermoso. Y eso me gusta. Muy lindo. Lo único que no me gusta es el color del bronzer para la nariz. Y por propósitos de enseñarles ambos iluminadores. Ok. De esto se trata la reseña. Voy a estar poniendo Hymn de este lado. Ese es como un... Uy, aguas, porque sí están. Se ven, se ven polvosillos. Ay, qué lindo. Es como un rosadito. Bonito. 100% prefiero los iluminadores rosados. Claro, pausa. Ok, fíjense que este es un iluminador rosado. También siento que a veces para una piel muy oscura, este iluminador puede verse un poco plateado o cenizo en la piel. Entonces, esta es una paleta, creo yo, que yo no he hecho la reseña, no la he tenido en la mano, pero me estoy adelantando, en verdad. Siento que es una paleta que funciona más para pieles súper claritas, hasta un poco intermedias. Más arriba que eso, probablemente no te funcione, ¿no? Sigamos. Porque creo que voy a utilizar el otro iluminador, que es un poquito más doradito. Mira, 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 ni se funde divino. Sí, claro. Bello. Pero de este lado voy a estar aplicando Liam, que es más champaña, pues como clarillo. Oh, guau. Ok, son dos texturas diferentes de iluminador. Dios, se ve 20 veces más intenso que el otro, ¿ya vieron? Estoy en shock. Creo que soy más de este, como les decía, que de este, pero bueno, ya lo vieron, ya vieron la pigmentación. Si les gusta el iluminador intenso, este es el suyo, Bérez. Ok, yo lo voy a estar iluminando. Muy bien, lo bajó con la esponja. Muy bien. Espero que se pierda lo más que se pueda, para que se vea igual de naturalmente en este lado, y lo alcancen a ver, ¿ya vieron? O sea, sí puse mucho más de este lado que de este, y vean la pigmentación. Bueno, entonces, vamos a cargar un poquito más. Claro, para que lo empareje. Y a irme con el rosadito, porque es el que me gustó. Oh, Dios, el chavalazo. Creo que ya abusé. Vamos a dejarnos ir con el iluminador, ya que estamos en este. Pero con ese look de ojos, ya puedes exagerar todo, en verdad. Yo no estoy utilizando Lía, porque es intenso, Bérez, intenso, intenso. Muy bien, para levantar la punta de la nariz. Aquí no, aquí creo que sí me gustaría utilizar más Lía. Obvio. Porque no quieres rosita en la nariz. Estoy en shock con la intensidad de estos. Wow. Muy intenso. Yo lo dejaría tal cual. Oh, yes. Qué lindo le quedó. Ah, labios, a ver. All right. Claro. Es uno de los más neutrales rosaditos. Claro. Vean qué lindo pinta ese lápiz. Me gusta lo cremosito y lo pigmentado de estos delineadores. ¿Saben a cuáles me recuerdan? A los de Huda. Oh, a los de Huda. Y son mates, pero no al grado como los de Jeffree Star, que sí se atoran muchísimo. Sí. Los de Jeffree son muy mates. Y vean, como este ya se me ve como un poquito cafecito. Imagínense el otro. Seguramente también lo utilizaré, pero yo creo que no más en mis stories para enseñarles el tono. Ahora voy a aplicar Keep It Classy. Oh, wow. Es mucho más durazno. Quería más rosita, la verdad. No. Bueno, ya que lo vieron. No. Está muy lindo. Es que con este look no aplica, ¿verdad? Es porque traigo mucho. No, ¿cómo no? Entonces quiero que haga un match. No, para romper. Es hermoso. Es hermoso. Vamos a poner a prueba de Liquid Lipstick mate. Yo lo hubiera dejado. ¿Saben que yo siempre trato de oír este tipo de fórmulas por mis labios tan secos? Yo también. Odio, odio los labiales mate. Para este look. Sí, claramente sí. Claro. Sí, queda bonito, pero creo que el otro rompía más. Estoy difuminando. Combinaba lindo con el bronceador. Voy a... Yo hago lo mismo. Lo difumino con una brochita de difuminar. Y tiene un sabor súper dulcecito. Muy, muy dulce. O sea, estoy acostumbrada a este tipo de como olores y sabores tan dulces, pero como en glosses, en Liquid Lipsticks es raro. Como que siempre huelen como medio a químico. No sé si les ha pasado. Sí, a pintura de pared huelen. Qué rosa. Se ve mucho más rosa como una vez que lo aplicas o con swatch, pero ya que lo pones en los labios y lo difumitas. Pausa. Pero no, no, no. Ojo al piojo. Se ve de ese color porque ella tenía el otro labial abajo primero. No lo llegó a sacar del todo. O sea, como que quedó un poquito de ese stain. Y por eso ese rosita se está viendo de ese color. Yo he visto otras reseñas que ese labial es bastante más claro. Es un rosita, como yo digo, fresa con leche. Y en ella se ve distinto porque tiene el otro labial abajo. Sigamos. Queda perfecto. Queda perfecto porque tenía el otro labial abajo. Está hermoso. Pero vean los acabados. Y Beauty Creations, prepárate que estoy lista para hacer reseña también de la marca. Me urge probar la base. Ya probé el gelecito de cejas. He probado pocas cosas, pero ya me animé a probar más. Me gusta. Ok, si me conocen saben que amo los glosses. Entonces ya que andamos en esto, quiero probar el lip gloss I'm Perfect For Myself. Oh, yo también amo los glosses. No es tan rosadito, va a ser un poquito más durazno, pero se va a ver muy lindo. Sí, se ve muy lindo. Yo le hubiera puesto el otro. No quiero que se desaparezca el rosa. Yo hubiera puesto el otro. Un toque más jugosito a mis labios. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy lindo. Pero prueba el otro. A ver si no me arrepiento de esta situación para poner en el río de los vidrios. ¡Yes! También quiero enseñárselos cosas. Ese. Obvio, con esos ojos. No. Para eso estamos aquí. ¡Guau! ¿Están viendo esto? ¡Guau! ¡Vean ese brillo! ¡Hermoso! ¡Ahí nomás! ¡Vean qué lindo quedó! Con los de Jeffree Star que se sentía la escarcha así gigante. Se siente súper sutil y nada incómodo. Siento que le dio como un efecto tridimensional y no se veía... Chicas, los ojos le quedaron súper simétricos. Se pueden ver un poquito como... ¡Qué difícil hacer esos delineados y que te queden simétricos! ¡Muy bien esta chica! ¡Muy bien! Y siento que este se aplica. El labial le quedó divine. ¡Guau! ¡Guau! Voy a agarrar el delineador negro de Mario también. Y me voy a delinear la línea del agua. Para darle más punch a ese ojo. ¡Muy bien! Y entonces así es como terminamos el look de... ¡Guau, guau! Con los productos de Beauty Creations por Luis Torres. ¡Guau! Chicas, ok. Les voy a dar mis apreciaciones. Ok, chicas. Una vez más, Pau Florencia de The Urban Beauty dándonos cátedra de cómo hacer un maquillaje muy al estilo de Luis Torres. Todo le quedó hermoso, chicas. Todo le quedó hermoso, bello, maravilloso. No tengo nada que decir. Siento que su proceso fue increíble. O sea, se adelantó a... Lo único, siento que fue por gusto la primera aplicación de ese primer de KVD. Siento que no lo necesitaba porque después lo lavó, lo sacó con agua micelar. Pero me encantó que solo sellara el contorno y dejara el centro con el P. Luis para que las sombras de esa paleta se adhieran y se vean mucho más vivaces. Entonces, ¿saben lo que yo hubiera hecho con el primer de Kat Von D? Ahí sí, lo hubiera puesto en la parte de acá y en toda esta zona. Para que ahí sí los productos fijen y pigmenten mejor. Quizás ahí sí le hubiera encontrado una utilidad a esta parte de abajo del ojo. Pero en el párpado móvil no. Muy por aparte de eso, ni siquiera me tengo que suscribir al canal de ella. Estoy suscrito. Me encanta su canal. Es uno de los canales que más veo, la verdad. Me gusta muchísimo. Y ella es una maestra y no es maquilladora profesional, chicas. Eso les dice de que a veces uno con la práctica puede llegar a ser un master en lo que es el maquillaje. Muy bonito video. Gracias por recomendármelo. Y bueno, chicas, espero les haya gustado este Bajo la Lupa. No olviden de darle dedito para arriba si les gustó. No olviden de suscribirse a mi canal, pinchando ahí el suscribirse. Y obviamente no se olviden de pinchar también la campanita para que YouTube siempre les mande actualizaciones cada vez que yo haya subido un video nuevo. Aquí con Yume les mandamos un beso muy grande y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.